Al menos dos muertos por esta explosión de gas en un hospital infantil en México. Una fuga de la manguera de un camión de gas que abastecía el hospital, situado en la capital mexicana, causó la explosión. Hay una sesentena de heridos, incluidos una veintena de recién nacidos con graves quemaduras que se encontraban en el hospital materno infantil de Coajimalpa. Hay mucho tiempo, hay mucho trabajo. Este es un trabajo muy difícil. Este es un trabajo de muchas horas, no de ahorita de llegar. Ahorita ya aquí tengo con una buena escuela de que me diga que es un periodista. Los tres operadores del camión cisterna que estalló fueron detenidos. Las víctimas mortales son un bebé de tres semanas y una mujer de 25 años. Del resto de los heridos, 21 son recién nacidos, de los cuales siete se encuentran graves, al igual que otros siete adultos. Gracias por ver el video.